De lunes a viernes, tenemos una cita, mi hora favorita, la la la, mi hora favorita. Y ahora vamos a hablar de un tema que nos concierne a todas, vamos a decir, que es no solamente vernos bien y esbeltas y bajar de peso, sino el tema de la celulitis. Les tengo soluciones, o por lo menos a corto plazo diría yo, con nuestra experta en nutrición, Sabrina Hernández, que dice que trae unas infusiones mágicas para la celulitis. ¿Cómo estás, Sabrina? Muy bien, gracias, Josie, muy bien. Estoy feliz de estar aquí contigo siempre. Igualmente. A corto plazo de verdad podemos ver ya resultados cuando tomamos infusión de verdad. O sea, de todos los días, de que sea alguna rutina. Es una combinación de todo. Una buena alimentación, el ejercicio, parparse mucho la piel, con masajes. Los masajes son muy buenos porque es linfático todo lo que ayude a... Pero la celulitis hace años que nosotros estamos lidiando, ¿verdad? Con eso. Sí. Hoy hay máquinas especiales, pero no dejan de estar los estudios clínicos diciéndonos, demostrándonos, que no solamente para la celulitis, pero para también otras cosas que pudiéramos ser beneficiosos. Estudios clínicos y las abuelitas. Y las abuelitas que saben mucho, claro. No hay nada como las infusiones. Si le hiciéramos más caso a las abuelitas, lo que pasa es que nosotros nos tomamos una infusión un día y ya espero la tomamos más. Y entonces como todo en la vida... Pero se pasa como todo. Sí, claro. Eso es como el ejercicio también. Vamos al gimnasio o salimos a caminar un día y queremos resultados al próximo día. Y en realidad no es hasta que tú hagas algo 90 días que realmente ves un resultado. Bueno, 90 días. Ya por lo menos eso es una fecha. Eso es un número. Tus células cambian cada 30 días. Ves un cambio, pero cada 90 días puedes coger a una persona que, por ejemplo, esté sin masa muscular y llevarla a levantar pesitas y puedes ver un cambio. Igual puedes ver al nivel celular, tú tomas té por 90 días o infusiones. Bueno, hay una diferencia entre los tés y las infusiones. Yo aquí te he traído cuatro infusiones que cada uno tiene un propósito especial, pero te traje también un té. La diferencia es que las infusiones son de hierbas naturales, ¿verdad? Son muy botánicas. Que le pones la misma hierba. Correcto. La hierba en sí es la que va. La hierba o en el caso de la canela, que la canela ayuda a bajar el azúcar. Y hay estudios que demuestran. Así que una tacita de té de canela todos los días, aparte de todas las propiedades que tienen. Porque lo que pasa con las infusiones y con los tés es que tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes. Por eso tú ves, por ejemplo, en el té de Jamaica el color tan vivo que tiene. Ahora, la diferencia es que el té es de hoja, ¿verdad? Pero el que es para mí el favorito no es fermentado. Fíjate que el té negro es fermentado bien, bien fuerte. Después tiene otros niveles de fermentación. Pero este té, ¿adivinas cuál es el té que tú piensas para mí? Que no es infusión de hierbas, que es el más poderoso porque es hasta anticanceroso. Que no es infusión, o sea que viene con... Que es un té de hoja. Un té de hoja. Que viene de la hoja. A ver, déjame hacer un poco de trampa. Y quizás a lo mejor hasta lo puedas probar y te des cuenta. Y también le ponen infusiones. Te lo traes aquí para que también lo pudieras oler. Porque en este caso... ¿Esto es manzanilla? No. La manzanilla la dejas afuera porque todos nuestros abuelitos saben la manzanilla. Claro, no tengo idea de este olor. Ese es el té verde. Ah, ese es el té verde. Ese es tu favorito. Sí, por las propiedades antioxidantes que tiene. Es muy bueno porque es antiviral, antihongo, es buenísimo. Igual que las infusiones, pero ese tiene muchos estudios hasta para la pérdida de peso. O sea, sabemos que las tazas de té uno o dos al día te puede contribuir con 100 calorías menos cada día. Eso viene siendo 10 libras anuales. O sea, es cierto el mito del té verde. No te debe faltar. Todos los días una tacita de té verde. Pero ese es té. Ahora vamos con las infusiones. Tú que eres tan disciplinada, Sabrina, en cuestiones de salud. Tomas el té verde. Todos los días. Infusiones y té. Aparte que te quita un poco el apetito de seguir comiendo. Claro. Porque cada vez que uno se toma lo mismo, una sopita, que una infusión te ayuda a llenar el espacio del estómago que puede ser hasta de dos litros. Recuerda que tenemos estómagos de este tamaño, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer cosas para ayudar a ese estómago primero. Me encanta la bandejita que ha traído. Diste que lindo de plata para celebrar tu aniversario de un año. Por eso dije, no, te tengo que traer algo de plata. Cinco infusiones. Miren que hermoso esto. Que vajilla tan linda. Y esa vajilla me hicieron un regalo de una persona. Sí, esa es bien... Muy francesa. Bien francesa, pero bien antigua. Y entonces, esa es de jengibre. El té de jengibre se puede hacer fresco. No tiene ni que pelarlo. Pero en el caso de que tengan un pelador de esos de papa, lo pelan un poquitico, lo echan ahí, lo dejan cinco minutos. Y cuando ya lleve, lo quitas. Lo quitas y vas a tener un sabor exquisito a lo que es el jengibre. Y este para todo lo que es estomacal. Para no estar tomando tantas pastillas. Esas personas que me dicen a diario, tengo una acidez, me cae mal la comida. Siempre tengan... Esto lo tengo yo siempre en mi casa. Lo partes así. Sí, es delicioso. Mira qué olor tan rico. Sí, no, a mí me encanta. Y ahí te les eché unos pedacitos. Sí, no, yo el jengibre lo amo. Eso es buenísimo para todo lo que sea digestivo. Un té de jengibre te va a solucionar todo lo que sea digestivo. Ay, qué rico. Está rico. Ahora quiero que pruebes. Este te va a dar un poquito de sueño. Es la pasiflora. Las tazas son diferentes. Miren. Sí. Tengo colección de tazas hermosas aquí. Qué belleza. Miren esta. Que vieras este. Ay, esta es como la de lavanda, ¿no? Es pasiflora. Esa es pasiflora. Ok. Y esa te ayuda a relajarte y a dormir. Así que ese es muy rico. Yo me acerqué, dije, la lavanda, más o menos. Te ayuda a relajarte y a dormir. No, pero es que es muy botánico también. En este caso, este es el de Santos Remedios, que lo tienen, lo pueden encontrar. Es muy accesible de encontrar. Lo mismo. En toda la farmacia. En toda la farmacia. En Walmart también lo pueden conseguir. Los té de Santos Remedios, del Dr. Juan. Del Dr. Juan, nuestro queridísimo Dr. Juan. Él, pensando siempre en la salud de las personas, y muy cardiovascular, por supuesto, ¿verdad? Sacó estos dos tés en el mercado, que la verdad que gustan muchísimo. El otro viene siendo el té de Jamaica, que es de la flor muy linda. Que muchas personas tienen. ¿Y el de Jamaica, para qué es este? Ay, ese ayuda muchísimo a la presión. Todo lo que sea cardiovascular y para la presión. Ah, sí, te baja la presión este. Sí, por eso hay personas que... Si tienes la presión alta. Correcto. Hay personas que si toman mucho medicamento para la presión y toman mucho té de Jamaica, pueden sentir mucha la presión baja. No, pero qué bueno, porque es algo natural para bajar la... Todo en moderación. Por eso, estas hierbas, nuestros abuelos tenían la razón en que funcionan. Y hoy en día tenemos los estudios clínicos que antes no los teníamos. Entonces, yo estoy feliz porque a mí me gusta que la ciencia nos diga, es verdad, sí funciona. Exacto, claro que sí. Ese, ese no sé si lo probaste. El de Jamaica, vamos para allá. ¿No? Porque estoy dejando entre uno y otro por el sabor. No le eché la piel. Sí, pero acá me dice, no te hace falta que ya tomaste el que te baja, el que te... La infusión es pasivo, ¿no? Y ahora ese que te baja la tensión, ¿no? Que no hemos terminado. Entonces, le puedes poner un poquito de miel. Si no les hace falta endulzarlos porque son agradables, entonces realmente no es necesario. Tú sabes que yo no le pongo miel a los tés, pero bueno, yo a la mayoría de la gente sí le gusta un poquito de dulce. Sí. A mí me gustan así. Y nos queda la canela, ya la estoy viendo. La canela. A mí te voy a ayudar con esto. La canela, sabes que tiene las propiedades de ayudar a bajar la azúcar. Esto la menden hasta en pastillas. Y hay personas que la compran en las pastillas y lo abren dentro de, por ejemplo, un smoothie. Qué rico huele. Un batido. Ese, ¿viste qué rico? Y ese es pura palitos de canela. Claro, este agarra los palitos de canela, lo pones ahí también y cuando hierve, ¿lo puedes dejar ahí? Exacto. Ese lo puedes dejar y repetir el mismo té. Y ahora para el verano, lo que pueden hacer es que estas infusiones les pueden echar hielo. Y lo que hacen es que van tomando su infusión fresca. ¿Viste qué delicia? El de canela me fascina. Ay, qué bueno. Pues ese ayuda a bajar la azúcar. Y hay estudios que demuestran que sí ayuda. Entonces, una tacita de lo que te haga falta, si te hace falta relajarte, si te hace falta que la presión, una ayudita con la presión, si te hace falta para dormir, si te hace falta para la digestión. ¿Y la celulitis? Y la celulitis, por supuesto, que al hidratar tu cuerpo y mantenerte hidratada con algo que no tenga azúcar. Entonces, también se están viendo que estas infusiones ayudan. Pero hay que ser, como tú dices, consistente. Y disciplinados, como Sabrina, que es bien disciplinada con todas estas cosas que tienen que ver con la salud y la alimentación. Sabrina es como mi guía a seguir. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, qué rico. Me ha encantado todo. No sé con cuál quedarme. Tengo que escoger uno. Bueno, ¿por qué no los cinco? Todos estos tés, consumen estos tés, ¿cuál es el que más les gusta? Ahí tienen de jamaica, de canela, de jengibre, jengibre es muy bueno, y el té verde famoso. Y no tienen cafeína. Y si quieren, le pueden echar un poquitico de limón, especialmente el de jengibre, para más alcalino el cuerpo que usted. Para calinizar el cuerpo. Correcto. ¿Cuál es el té preferido de ustedes? Tóman té. ¿Cuál es el que más les gusta? Llámenme al 305-396-1454. ¿Qué té le gusta más? Y si no está entre estos, si conoce a algún otro con muy buenas propiedades, por favor, déjenoslos a ver. 305-396-1454. Gracias, Sabrina. Siempre un placer. Sabes que va a abrir la primera casa de té de infusiones en Hialeah, se va a llamar Shell House Tea. Y la muchacha que lo va a abrir es un master de té. A lo mejor te la traigo por aquí. ¡Qué bueno! Para seguir aprendiendo de los tés. Buena noticia, claro que sí, claro que sí. Aquí la esperamos. Ya regresamos, no se me vayan. De lunes a viernes, tenemos una cita. Mi hora favorita. La, 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 la. Mi hora favorita.